¿Qué tal amigos de Un Chef en Casa? Hoy día un pescado que es, digamos, mi favorito. El atún, una versatilidad maravillosa y crudo, es como mejor queda, como para mí más me gusta. Y hoy día vamos a hacer una suerte de tartarcito de atún rojo, atún aleta amarilla fantástico. Para eso necesitamos atún, soya, jengibre, cebollín, aguacate, jugo de limón y otros ingredientes. Comenzamos con la receta. Vamos a tomar un bowl, mi cuchillo, y vamos a cortar. Ahora, recuerden que siempre que cortamos un pescado, sobre todo este atún, vamos a ir en contra de la veta. O sea, la veta viene así, vamos a ir hacia el otro lado y cortamos con la mano izquierda sin hacer presión. Y recuerden siempre que cómo se reconoce un pescado fresco, ya sea atún, salmón, cherna. El ojo tiene que estar siempre brillante, la galla muy roja. Su piel tiene que ser como un resorte que al tocarla vuelva. Es muy importante siempre eso al minuto de comprar un pescado muy fresco. Giramos nuestro atún y ahora vamos hacia el otro costado, en contra. El atún es una muy buena proteína y es de la familia de las vitaminas B. Vamos al bowl. Vamos dentro de nuestro bowl, dentro de nuestro atún. Tengo acá un bowl con agua con hielo, agua muy fría con hielo. Y vamos a cortar esta cebolla larga y vamos a aprovechar que dentro del agua se encrespe para hacer una decoración. Entonces, tomamos un trocito de nuestra cebolla larga que está acá, cortamos de esta manera y vamos a abrirla y vamos con cortes. Vamos al agua con hielo y ponemos nuestros cortes finitos de cebolla larga o cebollín. Recuerden, solo 5 minutos para que se encrespe, se enrosque. No queremos tampoco que absorba tanta agua, queremos que solamente amortigüe un poquito su sabor y se enrosque. Continuamos. Comenzamos con nuestra vinagreta o nuestro aderezo. Salsa de soya, agregamos ahí salsa de soya. Siempre recomiendo para preparaciones que son crudas, incluso hasta para un sashimi, para un sushi, para cualquier preparación cruda usar soya light, la de color verde. Tiene menor cantidad de soya y nos va a dar menos sed después de probarla. En cambio la roja, para cocinar. Cuando tú quieras cocinar, utilizas la de color rojo para poder consumir en crudo, la de color verde. Me refiero a las soyas. Entonces, soya, jengibre. Acá tengo jengibre rallado, jengibre fantástico. También un ingrediente que me gusta utilizar muchísimo. Vamos a agregar un toquecito de aceite de sésamo o aceite de jonjolí. Vamos a agregar ahora jugo de limón. Y ahora vamos a batir. Yo siempre doy el dato o comparto este tip que es tomar un repasador o un paño de cocina. Hacerlo así, en redondo, hacer una circunferencia. Y dentro de esta circunferencia, vamos a poner nuestro bowl para poder batir y agregar ahora aceite de oliva. Batimos y empezamos a agregar. Ahí está listo. Reservamos. Ya tenemos vinagreta lista. Atún listo. Tenemos nuestro cebollín que se está encrespando. Vamos a usarlo como una decoración. Está listo. Vamos ahora con aguacate. Tenemos nuestro aguacate listo. Cortamos la punta. Pelamos. Siempre vamos por el centro primero para sacar la piel. Y la siguiente ya podemos traerla y retirarla de manera fácil. Sacamos una tajada. Cortamos. Y vamos dentro del atún. Esta parte del aguacate es la que vamos a utilizar para la decoración. Tomamos un toque de cebollet o cebollín. Picamos. Y agregamos. Ya estamos listos entonces para emplatar. Vamos a buscar un platito. Un lindo plato redondo como el que tengo acá. Y recuerden, habíamos dejado este aguacate a un costado. Va al centro. Ahí. Nuestro bowl. Mezclamos bien. Ahí está. Mezclamos el aderezo bien. Agregamos. Listo. Y mezclamos bien. Estamos listos acá. Y vamos dentro. Beautiful. Tomamos nuestros cebollines que están en el agua con hielo. Corremos un poco el agua. Los ponemos sobre un papel absorbente. Vamos ahí. Tomamos un toquecito de nuestra vinagreta. Un toque mínimo. Mezclamos bien. Y vamos arriba. Sobre nuestra preparación. Ahora vamos a terminar con un toquecito de sésamo negro y blanco. Pistachos. Y queridos amigos de Un Chef en Casa, ahí está la receta. Ahí está la preparación del día de hoy. Con un aguacate, lo que se puede hacer si uno le pone un poquito de creatividad. Si te gusta esta receta, deditos para arriba. Sigue nuestras redes sociales, arroba tiendas Jumbo Colombia. Y nos vemos en un próximo capítulo de Un Chef en Casa.